En la eternidad, ánimo levántate, yo soy Jesús, si te sientes triste y solo, vengo a estar contigo. ¿Crees que estás perdido y que todo es oscuridad? El mar es profundo, no puedes salir de la tormenta, no tienes salida por ningún camino, anda, aquí es a Jesús, y hoy te lo sigue repitiendo, levántate, porque es tan grande su amor para ti en este día de hoy, que Jesús te toma de las manos y te dice ven conmigo. Gracias Señor, por estar conmigo.